Nicaragua Concurdas, que no me duela respirar Un país tolerante, en que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz La información más reciente del día en una sola plataforma Noticias en la mañana Información veraz y objetiva de Nicaragua para el mundo Una producción de Radio Darío Calidad que se escucha Amigas y amigos, ¿qué tal? Tengan todos una excelente mañana de hoy Jueves 15 de agosto del año 2019 Es un placer saludarles a esta hora Para iniciar una edición más de Noticias en la Mañana A través de nuestra página en Facebook Radio Darío 89.3 Gracias por estar con nosotros e informarse a esta hora de la mañana Vamos a iniciar con lo que hemos preparado para este día El Obispo Silvio José Báez Obispo de la Arquidiócesis de Managua Quien se encuentra en Roma Desde allá envió un mensaje en ocasión de celebrar La Asunción de María este 15 de agosto A continuación, le compartimos el mensaje Queridos hermanos y hermanas Como todos los años Este 15 de agosto Celebramos La fiesta De la Asunción a los Cielos De la Virgen María Madre del Señor La fiesta de la Asunción de María Nos remite directamente A lo más específico del cristianismo La promesa de la vida eterna La certeza de una vida más allá de la muerte Certeza que en el cristianismo nace De nuestra profesión de fe Que Pablo resume la primera carta a los Corintios En el capítulo 15 cuando dice Cristo ha resucitado de entre los muertos Como primicia de todos los que mueren Una vida como la de la Virgen Una vida plena de amor Amor que se expande Que se da No podía agotarse En esta tierra Era una vida que ya en sí misma Conservaba el germen de la vida eterna En la fe En la Asunción de la Virgen La Iglesia proclama Esta certeza La misma Madre del Señor Proclamó anticipadamente Esta justicia cumplida En el Reino de los Cielos Cuando Los pobres serán alimentados Y los últimos serán los primeros Cuando ninguna víctima será olvidada Cuando todos seremos En Dios Cuando en Dios Todo ser humano Y todo lo humano Encuentre su plenitud La Asunción de la Virgen María Nos recuerda Que todo esfuerzo que hagamos Por hacer más humano este mundo Todo esfuerzo por Luchar en favor de los derechos de los demás Por construir un mundo pacífico Por dejarnos mirar por Dios Y hacer que ese amor se vuelva concreto Es anticipar ya El Reino de los Cielos Darío Noticias Un tema que acapara la agenda mediática En nuestro país Es el proyecto Del Gran Canal Interoceánico Retomado o recordado Por el presidente Daniel Ortega Durante su discurso En el 39 aniversario De la Fuerza Naval De nuestro país En este caso Los líderes del movimiento campesino Han rechazado Este discurso de Ortega En tratar de retomar El proyecto del Gran Canal Interoceánico Precisamente Medardo Mairena Líder del movimiento anticanal Ha dicho que Lo que pretende Ortega Es despojar a los campesinos De sus tierras Darío Noticias En estos momentos Nosotros El movimiento campesino Creemos que el gobierno El régimen Amenaza una vez más Todos sabemos que En las protestas cívicas Que hemos venido haciendo Lo único que ha respondido Nada más ha sido Con violencia Ha dejado Herido Ha dejado Personas Discapacitadas A través de De las balas Como nos ha deparado El régimen A través de los paramilitares A través de los antimotines Y hoy por hoy Hace un lanzamiento Nuevamente Un día que el proyecto continúa Yo creo que Hoy más que nunca Los nicaragüenses Debemos de poner La barba en remojo Una vez más Por eso nosotros Los campesinos Una vez más Nos pronunciamos ¿Verdad? Y deciros Que invitamos Al pueblo de Nicaragua A defender las tierras Las tierras de los campesinos Por el hecho Que la tengamos poseída Pero todos sabemos De que es un recurso Que tenemos para todos Los nicaragüenses Es de allí Donde se cosecha El gallo pinto Es de allí Donde salen los alimentos Para que todos Nos podamos alimentar Así que es un reto Que debemos de asumir más Para unirnos Todos los nicaragüenses En una sola causa En una sola lucha Como es la libertad De nuestras tierras Como es la libertad De nuestra familia Como es la libertad De Nicaragua Hemos pagado Hemos pagado un costo caro Por ser defensores De derechos humanos Porque hemos salido A elevar la pose De nuestros hermanos Campesinos Que no tienen esta oportunidad De poder manifestarse Pero aquí estamos Una vez más Diciéndole presente A los campesinos Vamos a luchar Hasta las últimas Consecuencias Ya como lo hemos dicho Desde el principio Preferimos morir En nuestras tierras Pero no vamos A dejar nuestras tierras Porque eso tiene Un valor Que Ortega Ni siquiera se imagina Allí nos enseñaron A trabajar nuestros padres Nuestros ancestros Nos han heredado esa tierra Allí estamos enseñando A trabajar a nuestros hijos Allí también Se las vamos a heredar a ellos Darío Noticias Doña Francisca Ramírez También líder Del movimiento campesino Y quien se encuentra En el exilio En Costa Rica Se ha pronunciado Respecto Al discurso Del presidente Daniel Ortega En tratar de retomar El proyecto Del gran canal Interoceánico Doña Francisca Ramírez Ha dicho Que lo que pretende Ortega Es desviar la atención Sobre los crímenes De lesa humanidad Que el gobierno Ha cometido En Nicaragua De acuerdo a sus palabras Que las tenemos A continuación Darío Noticias Ayer el dictador Ortega Volvió a amenazarlos A los campesinos Con volver a reiniciar El proyecto del canal Pero estamos muy claros Que es un acto De desesperación Que el régimen de Ortega Quiere desviar La atención De todos los crímenes De lesa humanidad Que ha cometido En Nicaragua Y que quiere Mantener a sus bases Siempre encima De la mentira Como en el 2013 Les dijo Que el proyecto Del canal Era la salida De la pobreza Como también Ha venido Insistiendo En muchas mentiras Como la Tumarín Que despojó A esas comunidades Y tampoco Se hizo la Tumarín Entonces Es una manera De poder Mantener a sus bases Bajo la mentira Que las ha tratado De mantener Su poca base Que tiene en la realidad El proyecto Del canal No puede ser Y cualquier empresario Que quiera invertir En el proyecto Ya es inválido Porque en el marco Del MCA Decía que si Ninguno de los proyectos Se había hecho En seis años De que había iniciado La ley Pues la misma Asamblea nacional La misma asamblea Corrupta Que la había hecho Tenía el deber De derogarlas Entonces En estos momentos Cualquier proyecto Cualquier iniciativa Es falsa Es una manera De desviar la atención Del régimen de Ortega No tengamos miedo Sabemos que él quiere Mandar un mensaje Que en Nicaragua Todo está normal Pero no es esa la realidad Sabemos que ha cometido Montones de crímenes De les humanidad Que tiene más de 100 Presos políticos Y que quiere desviar La atención De la realidad Que se está viviendo En Nicaragua Nicaragua será libre Pronto será libre Darío Noticias Por otra parte Mónica López Ebaltodano Sobre este mismo tema También se ha pronunciado Ella como defensora De derechos humanos Y activista Y quien ha estado Integrada En las marchas Anticanal Pronunciándose Al respecto Sobre esta intención Del gobierno De Nicaragua En tratar de retomar Este proyecto Del gran canal Interoceánico Darío Noticias En relación Al desesperado Anuncio Que hiciera El régimen De Daniel Ortega Pretendiendo Revivir El megaproyecto Del canal Queremos hacer Del conocimiento De la ciudadanía Que desde hace Seis años Cuando presentamos El recurso Por inconstitucionalidad En contra De la ley 840 Y el acuerdo De concesión Para el canal Advertimos Al poder judicial Y a toda La ciudadanía Que este megaproyecto Era enormemente Oscuro En relación A las fuentes De financiamiento Y que había sido Creado Un entramado De sociedades De maletín Para encubrir Las actividades Ilícitas Que pudieran Estar vinculadas A este proyecto No solo La evidente Corrupción Sino obviamente La posibilidad De que este Megaproyecto Fuera usado Para lavado De dinero Y sobre todo Lo que representaba La entrega De los valiosos Recursos De Nicaragua En este momento Está más que claro Que el régimen De Ortega Reconoce Lo que los Ambientalistas Denunciamos Y es Que ya se cumplieron Seis años Del plazo Con el que disponía Juan Yin Como concesionario Del proyecto Para conseguir El financiamiento Es ante el evidente Y rotundo Fracaso De este Megaproyecto Y también Ante el hecho De que jurídicamente El contrato Ya se ha dado Por terminado De acuerdo A sus propias Cláusulas Que Ortega Pretende ahora De manera desesperada Cual carnicero Vender por partes Los derechos De la concesión Del canal Sobre una parte Valiosísima Del territorio nacional Incluyendo Nuestro gran lago Cozibolca Y los territorios De los pueblos Indígenas Ramacriol Afrodescendiente Y de las comunidades Campesinas En donde habitan Más de 120.000 Nicaragüenses Que durante seis años Han vivido zozobra Por los riesgos De expropiación Que representa Esta concesión Su esfuerzo Desesperado Lo que denota Por una parte Es que seguramente La concesión Del canal Como lo han dicho Algunos organismos Está siendo utilizada Está siendo utilizada Para esconder Los bienes Que Ortega Ha obtenido De manera Ilegal En estos 12 años De su régimen Y por otro lado Que perfectamente Puede vender Esos derechos A terceros No importa Quienes sean Y entregar Una vez más La soberanía Nacional De una manera Ilegal Junto con la ciudadanía Que se sublevó En abril Queremos convocar A toda Nicaragua A rechazar nuevamente La concesión Del canal interoceánico Junto al movimiento Campesino Darío Noticias La crisis actual Que atraviesa Nuestro país Ha generado Que al menos 400 empresas Del sector privado Vayan cerrado El detalle De esta noticia Cuando regresemos De nuestro primer corte Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe En que no arpa Falta más dolor Tengo fe Duele en el alma Son tantas vidas Que no vuelven más Quierven la sangre Tantas familias Tantas familias Que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar Matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó La empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Gracias por continuar Informándose con nosotros De acuerdo al consejo superior De la empresa privada A la fecha Al menos 400 empresas Han tenido que cerrar Sus operaciones Debido a la crisis Que atraviesa Nicaragua A continuación El siguiente reporte Darío Noticias Más de 400 empresas Privadas Cerraron operaciones En Nicaragua Desde que explotara La crisis sociopolítica Hace poco más de un año Según la Cámara De Industria Nacional José Adán Aguirre Y representante Del sector privado Asegura que el conflicto Sigue ahuyentando La inversión No solo La inversión extranjera La misma inversión Nacional Ha sufrido muchísimo Hemos visto Como los niveles Que llegamos a tener Consecutivamente Año a año Sobre los mil millones De dólares Eso ya Obviamente No es posible Las confiscaciones Por parte del gobierno Provocaron que los grandes Capitales Perdieran la confianza En Nicaragua Explicó a la voz De América El economista Luis Murillo Nosotros llegamos A tener Antes de la crisis Cerca del 11% De inversión Extranjera directa Eso ha representado Casi mil 400 millones De dólares Y producto De la crisis Se ha reducido Casi un 50% Producto De que El principal Activo Que valoran Los inversionistas Que es la confianza Prácticamente Se ha deteriorado Sin embargo El diputado Oficialista Luis Barbosa Culpa al sector Privado Del deterioro Económico Aquí tenemos Tenemos que ver La raíz Quien causó El problema Porque eso es lo que Se pretende obviar Hay despidos Si hay despidos En todos los niveles Hay problemas En la situación económica Si hay problemas Pero quien la produjo Por que se produjo Los especialistas Advierten que al cierre Del año 2019 Por segundo año consecutivo La economía Podría decrecer Hasta un 5% La reducción Más grande Entre los países De Centroamérica Desde Managua Donaldo Hernández Voz de América Darío Noticias La red social La más grande Del mundo Facebook Se ha visto Nuevamente envuelta En la crítica Debido a la violación De la privacidad De los usuarios Veamos a continuación Este reporte De interés Para usted Darío Noticias El acceso De las empresas A contenidos personales Es una queja Cada vez más frecuente Facebook Tras denuncias De un contratista Aceptó que accede A mensajes Que se presume Son solo para quien Los envía Y los recibe Ahora estamos descubriendo Que han estado Tomando los mensajes De voz Que pasan A través de su servicio De mensajería Y que contratistas externos Trabajadores humanos Transcriben el contenido De ellos El hallazgo Primero hecho Por Bloomberg Fue confirmado Por Facebook A la voz De América A través de un correo En el que dicen Que, y cito Al igual que Apple Y Google Detuvimos la revisión Humana del audio Hace más de una semana Fin de la cita Los expertos afirman Que es una práctica Conscientemente inadecuada Compañías como Facebook Toman esa línea Cuando el gobierno Presenta órdenes judiciales Y dice Queremos leer el contenido De estas conversaciones Facebook dice Que necesita una orden Para eso Porque se trata De una conversación privada Con una expectativa De privacidad Países como Irlanda Ya comenzaron A actuar frente al hecho A través de la Comisión De Protección de Datos Que asegura De estar buscando Información detallada De Facebook Sobre el procesamiento En cuestión Y revisar Que los datos Cumplen con sus obligaciones Laura Sepúlveda Voz de América Nueva York Hacen internacionales El asesor De seguridad nacional De los Estados Unidos John Bolton Ha declarado A la voz De América Que Nicolás Maduro Se mantiene en el poder Debido al apoyo Que le brindan Los agentes cubanos Y brinda Un dato importante Más de 25 mil Agentes cubanos Permanecen En Venezuela Veamos un Resumen importante De esta entrevista Darío Noticias Bueno Tratar con Maduro Incluye a Rusia China y Cuba Entonces ¿Cuál es el mensaje Que deberían sacar De eso? Bueno Deberían dejar De interferir En los asuntos Internos De Venezuela La oposición Estima Que hay entre 20 y 25 mil Cubanos En Venezuela Son realmente Funcionarios Paramilitares Y militares Puede que no Usen uniformes Pero no están Simplemente Para apoyar Al régimen De Maduro Sino para dirigirlo Y haría esta predicción Si esos 20 a 25 mil Cubanos Se fueran a casa Al mediodía Hoy A medianoche Maduro Ya no estaría En el poder Entonces Si eres venezolano Deberías preguntarte Por qué nuestro país Está pasando Por toda esta agitación Para ayudar A apoyar a Cuba Bueno Las sanciones Supongo Están destinadas A presionar a Maduro Tal vez hacer Que la gente Se vuelva contra él Su ejército Hasta ahora Con las sanciones Anteriores Los militares No se han vuelto Contra él ¿Cuál es su explicación De eso? Bueno Creo que los soldados El personal alistado Y los oficiales menores Están abrumadoramente Contra Maduro Creo que son Algunos de los principales Oficiales Que se han beneficiado De la corrupción Que ha perpetrado El régimen de Maduro Los que mantienen Unidos a los militares Pero sabe que Si los militares Fueran realmente Leales a Maduro Podrían haber sido Llamados Para detener A la oposición Hace mucho tiempo Creo que Maduro Y sus compinches Tienen miedo De dar una orden Directa a los militares Porque podrían No obedecer Los militares Si tuvieran El liderazgo Adecuado Apoyarían a la gente En cambio Maduro confía En los cubanos Confía en estos Colectivos Que son bandas De matones En motocicletas Pagadas y organizadas Por los cubanos Este no es Un régimen legítimo Este no es Un régimen Que cumpla Con la constitución Que Hugo Chávez Escribió Para Venezuela Darío Noticias Hasta aquí Las informaciones Gracias Por su sintonía La información Más reciente Del día En una sola Plataforma Noticias En la mañana Información Veraz y objetiva De Nicaragua Para el mundo Una producción De Radio Darío Calidad Que se escucha De Nicaragua De Nicaragua De Nicaragua De Nicaragua De Nicaragua